El Banco Central de China ha indicado en un artículo que los fondos en Renminbi en el exterior han apoyado vigorosamente el desarrollo de la franja y la ruta en los últimos dos años. A fines del primer trimestre, el volumen de los negocios extranjeros con fondos en Renminbi superó los 300 mil millones de yuanes, unos 45 mil millones de dólares, y abarcó industrias como transporte, energía, finanzas y manufactura. El Fondo de la Ruta de la Seda, creado en diciembre de 2014, registró 18 mil millones de yuanes de aportación de capital en Renminbi y ha financiado varios proyectos importantes en Arabia Saudí, Tajikistán y la República Democrática del Congo. Los fondos en Renminbi en el exterior seguirán ofreciendo más tipos de activos y mejores soluciones de financiamiento para la franja y la ruta.